cómo te llamas félix félix de dónde eres el estado de méxico hay una parte que se llama vía victoria por allá por vía de carbón en esas áreas donde están hay una laguna que se llama vía victoria y ya tienes mucho aquí en la baja y a qué te dedicas yo me dedico a la construcción eres maestro porque dicen que aquí les pagan mejorcito que ya bueno dependiendo de la habilidad que tiene cada quien cuánto ganas tú y yo esté así un promedio gana de 7 6 dependiendo lo que haga porque vieron que aquí hay unos que ganan hasta hasta 10.000 si es que tienen habilidad los que ya pegan piso y todo pues yo me dedico de todo de todo hago yo de hecho hay un gringo que le trabaja mucho por muchos años y ya es por siempre ha querido que yo trabaje con él pero yo digo ya me estoy poniendo viejo y ya no quiero trabajar así como te digo yo tengo 54 no estás tan viejo pero pues la mala vida te ves un poco maltratada te ves te ves como que te corrieron sin aceite y así así prácticamente no es que me da una vida bien triste y realmente eso ya no te trae nada bueno lo único que sacas este cabas no al final de cuentas no valoraste tu juventud entonces cuando uno es joven le vale una madre todo ya de viejo es que uno valora sí entonces te dicen estás echando a perder tu vida sea lo tonto sácale provecho tu vida y llévate la calmada si el radio mojarra se la iba calmada yo yo ya trabajé lo que tenía que trabajar yo ando ahorita cotorreando mejor entonces le digo si el radio mojarra se toma su tiempo conoce el lugar este le iba a decir todo lo que es la baja tiene lugares tan hermosos entonces toda la gente que no ha salido de su lugar de origen salgan con el país tan hermoso aquí nos da una seguridad de no te imaginas la tranquilidad y la gente es cálida aquí nos quedamos con toda tranquilidad allá de aquel lado no se pueden quedar solo en la playa y menos con los chilangos y además somos mexicanos o sea la gente es que no eres de aquí pues soy mexicano y como mexicano puedo vivir donde yo quiera debe de ser entonces yo cuando llegué aquí en san jose no había de hecho no había nada había como tres hoteles allí en san jose y luego parte de san lucas nunca no había nada de hecho no había hoteles yo nunca pensé que iba a crecer porque aquí la gente se dedicaba a la pesca y lo que es las huertas era su trabajo y muchos iban a la paz porque en la paz ya había trabajo y entonces ahorita ya con estos hoteles que han estado llegando y casi la mayoría trabaja con gabachos ese rato vino también otro chavo fernando con gabachos todos con puro gris no sé que los gringos lo aprecian a uno entonces pagan mejor si apaga mejor entonces es lo que a mí me gusta digo yo a la gente yo digo todo aquel que quiera salir adelante aquí hay para todos exacto es cuestión de que la gente quiera pero hay que trabajar porque la gente no quiere trabajar o sea quieren dinero pero así ahora sí que dame y sin hacer nada lo que pasó entonces no es como los que van yo de hecho tenía un amigo que lo conocí en el 90 le digo oye que crees me quiero ir al otro lado y él llegó también era de hidalgo entonces se llamaba este leonardo andrade era de hidalgo médico morro porque estamos rotos cuando llegué aquí me dijo mira morro no se es pendejo de cosas aquí llega a la lana digo qué chingas vas a que te maten y dólares también aquí entonces digo y si tienes razón y ya me quedé aquí y me dijo mira wey ponte a trabajar y aquí la vas a armar a qué chingas te vas a que te maten a la chingada aquí quédate wey aquí la vas a hacer y gracias a él bendito sea Dios entonces aquí me quedé y me ha ido bien entonces no me quejo dice que él gana jorge siete mil a la semana si estoy haciendo eso no por exhibir porque allá en puebla les pagan mil ochocientos a la semana de hecho yo tengo hermanos que trabajan en méxico y en las flores y los sueldos también mal pagado no aquí te das el cuento de tener tu carro todo lo que tú quieres un carro cosa que ya uno le cuesta mucho trabajo y luego para tener una propiedad yo he visto yo porque yo hace poquito fui el año pasado fui a ver a mi madre entonces le digo no manches aquí se pelean hasta por el plástico se pelean vete al basurero ahí encuentras de todo tiran cosas son buenas entonces aquí la gente no los compra el cartón el vidrio todo en méxico se pelean por hierro viejo hierro todo el plástico las botellas ahí no encuentras botellas y aquí no aquí está tapizado madera recicla yo le dije me gusta en la cabeza yo pasé por un basurero ahí en la paz y había hieleras carriolas que uno en méxico no los venden en los tianguis si va a tirar una hielera buena aquí tiran de todo le hago el americano dice el americano no dijo para mí es basura para ti que eso es bueno entonces yo trabajaba con los gringos me decían para mí es basura para ti mi madre es porque yo lo yo le quito lo que tiene yo le vuelvo a darle gusto entonces dice que tu amigo te dijo no seas tonto no te vayas para el gabacho te vas a morir allá si te vas a dar la chingada porque se va conmigo mira él me platicó me dijo mira yo llegué en la tele como cualquier pendejo llega allí yo llegué de Chalandí en Guaraches wey y dije yo empecé a manejar las pinches máquinas de esas de esas de esas de esas de cadena de esas de cadena las curuas la pluma de esas grandes esas que están haciendo ¿A poco estabas manejar esa madre? no yo no el cuate ese ah entonces me dijo mira yo llegué en palmía abriéndolas porque iban a meter el agua dijo yo llegué allí de Chalandí y me dieron la oportunidad de manejar a esas madres mira yo de ahí se hizo rico ese cuate está riquísimo porque ahí pagan un chingo si no pagan bien aquí ¿cuánto pagan un operador de esa máquina? eso gana aproximadamente como entre 10 10 porque ellos trabajan más horas casi 12 horas 10 dependiendo como operador es que yo he visto que aquí hay mucha lana nomás hay que chambear hay que ser chambeador si eso es el el secreto es chambear aplicarte la gente no quiere trabajar si entonces lo que aquí si la gente llega se echa a perder el bici la doga yo conocí a cuates que eran buenísimos para trabajar el bici los llevó ahorita ahí los ves jodido ya no les quieren dar trabajo porque se tiraron la droga le digo el alcohol no pasa nada que si no tienes alcohol y al otro día pues cúratela con agua güey pero como será corona con agua no manches necesitamos una chela si entonces dije ahorita voy a ver si alcanzo Luis porque parece que te quieres ir a Caupulmo si vamos a irnos para allá Caupulmo está bien padre es un lugar que es está muy este cuidado porque hay muchos arrecifes entonces si tienes la oportunidad métete con un visor la variedad de este de toda clase de peces este es el acuario del mundo el acuario del mundo bueno me meto con mi visor para ver los arrecifes y por fuera con mis lentes para ver las canadienses en bikini claro es ese lugar lo que es el arbolito te recomiendo que vayas hasta la punta vete caminando en la punta hay unas piedras redondas yo le puse los huevos de avestruz los huevos de avestruz unas piedras enormes como que alguien llegó y luego los acomodo bien padre en los arbolitos en los arbolitos en los arbolitos ahí entras la playa está bien suave luego te vas en los frailes allá los frailes también ahí está bien tranquilo te voy a hacer una pregunta si tu tuvieras unos a ver unos 200 mil dólares que por ahí te los ganaras si que negocio pondría esto aquí pues mira yo como ya como dices tu yo ya cuando llegas a una cierta edad ya no porque le dedicas mucho tiempo si mucho tiempo mucho tiempo y quizás no logres tu objetivo cuando lo terminas eres realista entonces cuando terminas tu proyecto tienes enfermedades, estresas con la misma gente aquí te chingas te robas entonces para que no tengas tanto desgaste en tu físico sabes que llévate la calmada al final de cuentas todo si queda yo vi tu proyecto estabas haciendo en Puebla vi todo lo que estaban haciendo y para llevar todo eso es un bronco no un dolor de cabeza porque la gente se amontona que haces con la gente y cómo acomodar la gente sabes te voy a decir algo muy cierto tú estás diciendo algo que yo pienso si uno quiere hacer lana vas a tener que gastar lo más importante que es tu tiempo y tu salud entonces no es gratis el dinero no es de que ahorita voy a ponerme a hacer lana es una chinga mental físico y de salud o sea y ya no te va cuando ya termine de hacerlo voy a estar enfermo y viejo y luego puro desgaste y luego me acordé de la propiedad que te habían vendido en no sé si era en Cuernavaca no sé dónde en Huitzilac donde una propiedad que te vendieron es como aquí nosotros hay un día ahorita te dan una constancia pero yo quiero escritura 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 son ejidos entonces si no arreglas bien es un problem cuando lo quieras vender muy bien tú estás feliz aquí en las cuevas de hecho yo vivo a san jose yo he recorrido todo esto todo he ido hasta loreto tijuana tiene muchos lugares te vas por todo acá entonces porque aquí hay una parte que te vas a ciudad insurgentes más adelante rumbo a la purísima hacia el pacífico hay un cuñado mío que se llama antonio garcía entonces me acordé dijo no será pariente de mi papá se llama si antonio garcía entonces él era su su descendencia son de guanajuato y llegaron 1957 en el valle porque en el valle entonces no había no había este habitante entonces dijeron nosotros vamos a buscando en busca de tierra para cultivar desde ellos son equidatarios en ese lugar y entonces ellos tienen de tierra ya y él llegó a ese lugar que se llama san juanico llegó como cualquiera cualquier migrante a buscar la oportunidad entonces él compró un camión se dedicaba a vender así mercancías de rancho en rancho resolvió la oportunidad y compró muchas tierra él allí es una bahía bien bonito como se llama el lugar se llama san juanico san juanico antonio garcía antonio garcía dijo no será pariente de rayos mojarras lo voy a buscar y voy a buscarlo y entonces ahí está para echarme una fría es una fría él tiene ahorita como 73 años tú cómo te llamas yo me llamo félix es mi cuñado félix félix me mandó dijo que te viniera a visitar abarrote lupitas ahí ve él recibe con las manos abierto es una persona muy amable me caíste bien mucho eres amable eres platicador tienes ilusión de hecho este ese es el plan yo por eso le digo a la gente la gente que viene aquí entonces le digo mira si van allí aprovechen su juguetud y sáquenle aprovecho cuando tengan las energías hagan algo porque va a llegar el día en que ya no van a pelar ya como nosotros ya viejos y entonces ahorita yo me le hago a calmado en mi casa si me sale trabajo voy lo hago ya me regreso pero es mi casa pero ya no estoy como obligado a trabajar estás diciendo que estás viejo cansado y sin ilusiones y entonces si tengo por eso si alguien si alguien me dice oye dejas mesos y con gusto pero ya no anda sobre la lana como antes ahorita ya no como lo dijo el rey mojarra no es chévere pues yo me tomo una cerveza pero calmado y como la mañana que te estaba viendo a tu vídeo digo si es a altas horas de la noche yo no tengo que desvelar yo ya no me desvela lo pendejo entonces yo máximo a las 10 de la noche ya me tiro a acostar y al otro día no me entero si me levanto se ve hay que levantarse temprano y yo me levanto si son las 5 tengo que viajar me viajo y me voy a trabajar entonces le digo ese es el ejemplo que la gente a veces la gente se aferra a las cosas materiales se quedan te metes en bronca haces para otro otro güey más de ta camela y eso no es el chiste si tú haces es para ti úsalo tú eres el que te esfuerza estás diciendo que es un error trabajar tanto y después al final dejar todo ahí que se lo queden los familiares el gobierno se dirá si tú dejas a alguien luego ese alguien salió otro no que era mi pariente y así es cuento de lo que acabo mi esposa tiene una propiedad en san jose que está en litigio hace como más de 10 años no ha podido arreglar entonces los hijos le pelean todos los talos que no es le digo déjate de cosas le digo entonces yo vendí mi propiedad y vine y compré yo aquí ahorita yo me vivo y tengo otro lugarcito cuesta un terrenito aquí aquí si están caros ahorita ahorita cuesta aproximadamente un terreno dependiendo en el pueblo si es en el pueblo ahorita te cuesta como un millón de pesos un millón un millón de pesos está caro ya sí ya está caro en el 90 ¿sabes cuándo salió un lote aquí? 100 mil pesos 100 mil pesos 25 por 25 y entonces la gente que llegaba acá yo decía que porque aquí no había trabajo de hecho esto no tiene mucho tiene como 6 años que pasar la marina entonces yo decía para qué chingas quiero un lote si aquí no hay que trabajar entonces si compro un terreno un millón ahorita ahorita te cuesta un millón pero puede hacer unos departamentos ahí de hecho tengo un amigo que tiene un terreno aquí del puro centro me dijo un día oye consigue mi cliente y entonces le digo pues no sé cuánto quieras debes que necesitas tú ver si cuentas bien con los papeles porque si no cuentas con los papeles bien no es un bronco no metas tanto metas broncas el que tú le vendes porque se van y me acordé lo que te había dicho Lionel que ya ves que tú dijiste bueno pues aquí va a ser el mirador que los estos pues a final de cuentas dijo que los papeles no lo tenían ya no manches entonces tú de buena ahora sí que de buena fe pues para darle este trabajo a los del pueblo pero mira entonces todo a tu esfuerzo tu estrés ahí quedó en vano sabes que síguele como como ahorita andas ahorita que te vas desde el lado te vas aquí ya me di cuenta que yo no soy para quedarme en un solo lugar lo que voy a hacer es comprar un arbi chingón mira lo que trae el el tirulais el pescado fue a pescar es tuyo pero mira fue y trajo un pescado luego luego en chinga salió más mejor que nosotros de casas de basura si te digo y no entonces por eso dijo no yo ahorita aquí me gusta así voy seguido voy ahorita el domingo estoy en la paz para más adelante voy a ir a ver mi cuñado y así me aviento la semana para ir así me la llevo calmada entonces no tengo necesidad de trabajar tanto te felicito tu pensamiento así me gusta hablar con gente como tú si entonces digo hay mucha gente que no lo hace porque si no pues que voy a hacer esto que cuando tenga tiempo no es que el tiempo cómpratelo porque si no te apartas tiempo nunca vas a apartar entonces para la gente yo he visto en en otras partes por decir en puebla los estos allá donde el primo de jonel la cabaña que tenía te demostrado pero no hay turistas los italianos los italianos de ese mala tanteada hacer un lugar donde no no le vas a sacar lo que le metes va a durar año y no te va a dar lo que le metes y aquí lo que sobra es el turismo en los barriles y entonces los barriles también de hecho los barriles en el 90 no había nada había hecho había una pista de avionetas ahí entonces yo anduve allí no dije sabes que yo me contrataron para ir allí a trabajar no manches más todo como un mes digo sabes que aquí está bien culero no hay nada y ahorita y ahorita entonces ya en san josé yo me vine con un arquitecto que se llama el gasolís castillo ese era chilango me dijo que onda se quieren ir para los cabos pues los cabos a mi se me grababa como un cacapulco y yo lo único que quiero es tragarme en puto cola vengo llegando puto desierto pero no manches yo nomás voy a montar para mi pasaje me voy a dar la chingada más hasta ahora no me he ido de aquí luego dicen la frase los de aquí dice el que no no prueba este agua de aquí es que no sale sal así dicen siempre que el que toma agua de aquí ya no se va así lo dicen también en nogales y en sonora y yo como he tomado un chingo dedo y me voy sí pero así tu tipo de vida me gusta tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas entonces ya no te enfras que estén cosas que realmente porque tener un negocio es ir constantemente y checar porque esclavizar te si no 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 es bien te luego ya que hay esto entonces te meten en broncas cuando no tienes la tranquilidad ahorita así como estás tú lo poquito que haces llévate la calmada no tengo problemas ni estrés no tengo ahorita horario no tengo que hacer nada no tengo gastos no tengo nada te la pasas bien cachetón es saber disfrutar la vida él si ya trabajó y vi tu experiencia de que habías trabajado mucho en la radio en los Estados Unidos a que hora te levantaba y eso es cuando la gente quiere salir adelante yo ya trabajé de muchacho lo que tenía que trabajar y ahorita yo ya no necesito trabajar ya mejor me la voy a llevar tranquila así como tú si así echando desmadre tomando cerveza y si trabajo es por puro gusto ya no más por hobby si así es eso así como para no ponerse a ti eso estaba yo viendo el guillo que ya ves que el guillo tiene un restaurante en cenada en cenada le digo pero está bien el tipo de vida cuando quieran venir aquí tengo un tengo un terreno y tengo una casita chiquita no es me puse así entre madera y bloque pero para alguien que viene así que no quiere pagar hotel está en mi casa cuando quiera si entonces tengo un terreno allí y yo siempre mis propias verduras entonces por qué porque si yo quiero un tomate voy me hago mi guisado estas nos las dio este martín todas esas que tienen su rancho para que se le gusta bien ellos aquí nosotros son son originarios de aquí entonces pues ellos tienen chico de propiedades de terreno si ellos en sus tiempos aprovechar digo aquí fíjense estaba un paréntesis ahorita ya un terreno allí donde yo estoy y ahorita ya quieren de 25 por 25 casi quieren 300 y antes valían 50 mil pesos no tenían valor en las tierras es que esa propiedad vino a encarecer todo si no hay otra van a ser otra marina aquí adelante se llama la capilla van a ser una marina enorme luego aquí en el rincón ahí está programado otro o sea que aquí va a haber lana y trabajo hasta que quieras hay que la gente quiera aquí hasta para vender chicles ahí te pones en la entrada donde entran los trabajadores lo que quieras entonces aquí hay para todos pero todo es cuestión que quieras trabajar que quieres trabajar porque hay gente que llegan es que me pagan poco oye wey que donde vas que te paguen primero demuestra lo que sabes hacer cuando tú le muestras lo que sabes hacer el dinero se te llega solo si te llega solo el más el cliente le gusta tu trabajo el otro día fui a trabajar con un americano a arreglarle tiene muchas fallas su casa me dijo oye yo ocupo a alguien que me ayude si una semana le termine su sala y me dijo tu tienes trabajo ya conmigo yo te voy a dar para que me hagas la segunda planta de mi casa digo nomás se hacen los planos para ver como vamos a acomodar todos es uno nomás hace los planos porque mira yo no te puedo decir la altura si no te gusta la altura tú haces los planos los cortes de como vas a hacerlo yo te encargo de hacerlo que chingón entonces yo eso me digo me da gusto gente como tu positiva realista con experiencia es con quien uno debe de platicar si entonces así que te voy a volver a ver y te voy a invitar una cerveza ah ok no de hecho iba a traer dos iba a traer dos miller dije ahorita si la encuentro le digo sabes que mujer te voy a invitar una miller tráetela si ahorita voy a ir aquí en el Oxxo nomás que no sé si lo alcance vete por ellas ahorita nos la chingamos aquí si ahorita si 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 de hecho este hay un amigo que es de Puebla entonces me acordé del gato hay un amigo que es Chutitlán Puebla entonces nos hicimos amigo fue en el que era en 87, 88 nos hicimos amigo y hasta luego cuando no lo digo oye güey ya no quieres pues es que güey pues yo estoy para acá tú estás para allá güey te hablo y no pues estoy ocupado y ese también hizo una propiedad en Puebla allí y resulta que los parientes le quitaron y dame hijo de su pinche madre y tanto que le metí lana mira llegó un primo se quedó con mi casa entró en demanda un año no le ganó ni manos y hace poquito me dijo sabes que quieres hice una lana dijo para que Hacienda no me cobrara impuestos porque si tú tienes ingreso necesitas declarar tienes esa lana y entonces pagas el 16% entonces se confió le puso la cuenta a su vieja y que lo vacuna y ahorita me manda le quiere quitar la casa y le den otra propiedad dijo el pinche Mario pensando que que él ya estaba haciendo para mi vejez ahora tengo que trabajar otra vez eso me pasa por confiar entonces las mujeres no es todo porque las mujeres no es camela cuando este güey ya no me dice vamos por las chelas voy a echar una contigo porque ya me tengo que irme ya cargué todo pero si es ahorita nos la echamos si ahorita voy voy al oxo nomás que dije voy a que calor traes la risa la risa porque ya me iba pero me has dado me abriste la set con tu plática y te digo y aquí si te vas para acá llegas a los Caupulmo hay un restaurante que venden buenos tacos de pescado y luego de ahí pues ve el tiempo que tú quieras aquí enfrente hay un señor que se llama Mijare y la esposa es de allá de 10 del Carbón del Estado de México del Estado de México y de ahí entonces más adelante le va a ir a los frayles también al amanecer el sol está padrísimo entonces allí hay mucha gente que va a escapar ahorita hay mucha americana ahorita entonces allí graba ahí luego de ahí te vas a este vas a este a paso es un rancho que se llama Boca del Salado entonces ellos yo le compré la propiedad a ellos muy amable allí los señores luego de allí donde también campan es en Nueve Palma hay un amigo que se llama Víctor ya está él es no sé si Guadalajara no sé qué parte es pero yo mucho tiempo en Tijuana y ahí le cuida ese amigo que yo trabajé mucho tiempo se llama Tom es Taiso no sé qué se llama pero él trabajaba en ese una televisora que se llama no recuerdo cómo se llama Univision en el Gamacho o en México Telemundo Telemundo parece era director él hacía comercial para todo el mundo viajaban él y su esposa se llama Tom Cruz digo Tom Tomás Taiso entonces hay un salate enorme que te dé chance es el que cuida y Víctor dile oye me recomendó Félix que me diera chance graba todo allá adentro está ahí un bonito adentro ¿dónde está ese lugar? ese está pasa en la binorama adelantito ahí en Nueve Palma ese ese lugar ahí va a estar una parte que sube el camino y baja aquí hay Nueve Palmas y tiene su propiedad todo cercano está pegado a la playa hay un recadal que hicieron el puro arroyo entonces ese se llama Víctor ahí cuida que te dé chance dile que yo digo yo que Félix me mandó Félix dijo que hay un salate enorme y entonces pasas ahí te campas y así te vas recorriendo pasas ahí también un lugar que se llama La Fortuna también es un lugar que llega mucha gente a acampar ahí americano sabes que mejor te voy a ofrecer esto mejor déjame ir a hacer eso porque ya se me está haciendo tarde y de regreso yo te invito un 6 te busco porque voy a ir a las cuevas a grabar entonces voy a verte y con calma nos echamos las chelas porque te hace muy rápido mejor un 6 y platicamos más porque ahorita ya me tengo que ir entonces no quiero ser grosero ¿te parece bien? está bueno para avisarnos algo allí en las cuevas ahí en donde yo vivo nomás que le dije a mis cosas voy a ir a ver al Radio Mojarra ver si lo encuentro porque vi que estabas en el rancho pero yo no sé exactamente porque hay un rancho aquí si es el de y entonces digo no sé si llegiste ahorita todavía pero como vi que se atascó el Land Rover dijele ahorita ahorita le digo ¿qué onda? les ayudo entonces digo para agarrar pura entonces le digo voy a voy a saludarle le digo no Mojarra si hace mucho cuando estuviste en Oaxaca las señoras que le dijiste déname que sea un plato de comida ellos te dijeron no hablar muy bien te dijeron pues nomás tenemos huevo no importa entonces donde he andado en Oaxaca yo anduve en Oaxaca también Oaxaca también es un lugar muy hermoso muy bonito Chiapas Oaxaca todo el país como dijiste todo nuestro país es hermoso no más que uno no lo aprovecha no lo recorre no lo recorre ¿cuándo? no acabas en toda la vida si no si yo allí donde yo vivo allí en esa parte vivía ya no vivo allí entonces ahora que fui le digo mira nomás tantas cosas nomás que la gente como no lo dan a saber entonces le hacen publicidad al pueblo pues la gente dice no pueblo va abandonado no México es rico en naturaleza luego sus vegetaciones su gente cada lugar que llegas es diferente a la gente yo vi desde aquí cuando viniste ahí en San Felipe acá de ahí arriba de Santa Rosalía entonces la gente como te apoyaron cuando te puso tu camioneta en Constitución en Vizcaíno entonces como la gente es cálida aquí la gente se quita la camisa si se quita la camisa por ayudarte aquí no es que te digan no déjalo no aquí la gente es muy amable la gente te dan comida te dan comida llegas en los ranchos no la gente te brinda lo que tiene aquí es muy famosa la machaca entonces llega la machaca aquí se acostumbra el café de talega que ellos usan aquí no aquí es otro shock entonces yo le dije bueno si es así tú recorres todo lo que baja vienes desde San Ignacio de Guerrero Negro metete la sanadora te vienes por Ojo de Liebre te vienes por el lado del Pacífico entonces hay tanto lugar ahí en La Purísima también es un ahorita está muy solo porque como no no le hacen publicidad la gente no va pero es un lugar bien hermoso la Purísima la Purísima luego hay otro pueblito que se llama San José de Comundú ese entras hay un que se llama Pancho Villa que metas así para allá Comundú si lo he escuchado eso está bien padre esa va a salir a un rato entonces está bien padre solo crees que la gente no lo frecuenta porque dicen mucho desierto no hay nada no te vas para el lado de San Carlos López Mateo muchas bahías donde se da mucho las becas entonces hay muchos lugares aquí en el buzo te vas para acá de Todo Santo Todo Santo es un pueblito pintoresco te vas aquí también aquí San Antonio San Antonio bajas así vas bajando los cerros mientras un pueblito vienes que bonito está allí ese pueblito yo no había entrado hasta una vez entré que manches aquí es una belleza te vas el triunfo caminas el triunfo lo que es que es el triunfo el triunfo era una una minera que antes sacaban el borro no sé qué sacaban era el el mineral era el mineral luego era la capital de la paz 1900 no sé qué ahí tiene la historia el triunfo el triunfo entonces tiene muchas historias luego de ahí te vas para el lado de las ventanas las ventanas es una bahía allí también subiste en las bahías entonces está bien hermoso lo único que no me gusta en tiempo de frío es un frío el aire del lago pero lo que es las ventanas los aguantes San Juan de los planes ahí siempre hay mucha verdura también en esa parte no se diga más sí entonces tiempo te falta sí ahorita me tengo que ir a Cabo Pulmo pero te voy a buscar cuando regreses te busco para saludarte sí entonces yo vivo aquí en la cueva vas a ver dónde voy a andar voy a andar aquí despacito nos volveremos a despacharnos no una un seis ok sí para hacernos una carne asada cuídate mucho igual me dio gusto platicar contigo claro que sí déjate la traigo vente cachetón vamos a darle su calcomanía a este chavo muchachos ya nos vamos para Cabo Pulmo si ven este video es que ya estoy allá ya desconecté todo mi internet y todo pero ahorita me tengo que ir para Cabo Pulmo porque urge esto urge te voy a dar Gracias.